Ahora te vas a enterar, dinosaurio. ¡Venga! ¿Quién ha picado la puerta? ¡Eh, mi hija! ¡Ha picado la puerta! ¡Sí, tío! ¡Yo me lo he dejado! ¡Vamos! ¡Corre, Leo! ¡Qué siento de Pau! ¡Vamos a enseñarles la piscina! ¡Miquel, Leo! ¡Abrirnos la puerta! ¡Que somos Pau y Lola! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! ¡Venga, pasadles la piscina! ¡Los enseñamos la piscina! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Para! ¡No! ¡Venga, dame! ¡No! ¡Venga, no! ¿Te quieres meter, no? Lola, ¿vamos a mojar a Leo? ¡Sí! ¡No, no, nada! ¡Te despido! ¡Estos me han mojado! ¡Estos me han mojado! ¡Pero se van a enterar! ¡Nos dejaremos aquí! ¡León, no te enfades! ¡Si solamente hace un poquillo de agua! ¡Un poquillo de agua! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! ¡Hoy necesito unas pistolas de agua! Porque Lola y Niquel me han mojado porque han tenido una idea. y dárme blocos todo, todo lo que sea de piscina dármelo, ¿vale? vale, Leo, voy para allá vale, adiós ahora, hasta ahora y está aquí ya ha llegado mi venta de un poco gracias eso me ha estado, Leo, tú entregas gracias ahora me voy contento vale, yo me voy ahora os vais a entrar gracias a Zuru por patrocinar este vídeo tengo una cosa que pedí voy a que te empaco voy wow vais a entrar voy a por los rostros esto es muy fácil solo hay que hacer así y listo y enchufamos aquí ahora, abrimos el agua ¿habéis visto que fácil enroscamos esto? lo enchufamos ahora lo llenamos se van a entrar se llenan se llenan que yo no he hecho nada yo no he hecho nada hola no te acerques no te acerques no te acerques no te acerques todo bien no te acerques va, ayuda con vino ¿vale? ok, vale no te acerques vamos, venga raro wow, mirá nuestros trenes ¡Tienen un montón de muchos balones! ¡Madre mía! ¡Mira, Lola, lanzaderas! ¡Guau, sí que va a molar esto, ¿eh? ¡Mira yo! ¡Tengo una pistola! ¡Mira, Lola, esto es para lanzarlo entre tres! ¡Guau! ¿Qué lo pone? ¡Vamos, Lola, a la rancha! ¡Sí! ¡Mira, Miquel, aquí lo podemos enroscar! Vamos a enroscarlo y así lo podemos llenar, ¿vale? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¿Nos voy a llenar, Miquel? ¡Sí, venga! ¡Llena! ¡Vamos, Miquel! ¡Pau, les hemos ganado, eh! ¡Sí, Lola, les hemos ganado! ¡Chicos, mirad qué juguetitos llevamos! ¡Y son muy buenos! ¡Lola, vamos a ir al ataque! ¡Sí! ¡Ah! ¡Corre! ¡La garra de las galaxias! ¡La garra de las galaxias! ¡Miquel! ¡Miquel, un dinosaurio, es verdad! ¡Corre! ¡Corre, vení! ¡Vamos a trabajar juntos, vamos! ¡A correr al dinosaurio! ¡No! 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 ¡No alcanzamos, está muy lejos! ¡Retirada! ¡Ah! ¡Leo, tenemos los lanzadores de los vengadores! ¡Y globos de los vengadores! ¡Corre! ¡Se va a enterar el dinosaurio ahora! ¡Venga, corre! ¡Vamos! ¡A la guerra! ¿Enroscamos? ¡Con mi amigo Iron Man lo venceremos! ¡Y ahora nos ayudará Capitán América! ¡Capitán América! ¡Ahora te vas a enterar, dinosaurio! ¡Venga! ¡Vau! ¡Venga! ¡Venga, nos vamos! ¡Al ataque! ¡Te los dejo más arriba y los dejo más abajo! ¡Ya! ¡Vale, suelta! ¡Vale, suelta! ¡Vale, suelta! ¡Vale, suelta! ¡Vale, suelta! ¡Muy bien, suelta! ¡Vale, suelta! ¡Vale, suelta! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Todos de a poner! ¡Ja, mira! ¡Vamos! ¡Debe en rambiarnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El ataque! ¡El Miquel le avanza! ¡El Miquel le avanza! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Ahora qué, Miquel? Venga, Miquel, yo te tiro y la opción es que escriba Miquel, yo te tiro y la opción es que escriba Miquel, yo te tiro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la edición de Lola! ¡Se puede reventar, Faito! ¡Se puede reventar, Faito! ¡Eso sí! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tirar flores!